Escuela de DJs del Salvador, Edges, más que una academia, veintidós, veintidós, cincuenta, ocho, ocho, uno, dos, tres, cuatro, hit! Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Escuela de DJs del Salvador, Edges, más que una academia, veintidós, veintidós, cincuenta, ocho, ocho Maruja, tú tienes que comprender Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te enfureces, y entonces por qué te enfureces Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la plática pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Ánimo en el corazón Ánimo en el corazón Agua Escuela de DJs del Salvador, Edges, más que una academia, veintidós, veintidós, cincuenta, ocho, ocho El lindo es que se ven los arbolitos Los vemos todas estas navidades Que alegra es 31 de diciembre Y son casi las doce de la noche Hoy si ya son las doce de la noche Hagamos de esta fiesta un gran derroche Revisten ya la pólvora señores Los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices Digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades Decemos todos estas navidades Las navidades, las navidades Bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen en las navidades Las navidades, las navidades De Dios nos dé muchas felicidades Escuela de DJs de El Salvador Más que una academia 2222-5088 Te has dicho de mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto de mi vida Ay amor Más que una academia Más que una academia Más que una academia Ay amor, te quiero tanto Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tener tan cerca de mí Que amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Peacito de mi vida, te quiero tanto Peacito de mi vida, ay amor Peacito de mi vida, te quiero tanto Peacito de mi vida, ay amor ¡Bumbia! Peacito de mi vida, te quiero tanto Peacito de mi vida, te quiero tanto Peacito de mi vida, ay amor La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, que la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, que la pueden disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomar su selfie A subirla al Facebook Pasen dos al centro Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Escuela de DJs de El Salvador Edges Más que una academia 2222 5088 Y dice Tengo mi sombrero sabanero Y yo quiero bastante sombrerito Y dice Y dice Si, si, si No, no, no Y ese es mi sombrero Sabanero ¡Ja, ja, ja, ja! Y las mujeres Con movimiento de cadera Y dice, ay, 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 ay En movimiento y en cadera llevas negra Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero La cumbia, y dice Sí, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra, y dice Hay de nenas un cantaramba por el navideño Escuela de DJs del Salvador 2222-5088 Ahí viene la bruga, caramba, por el caminín Ahí viene la bruga, caramba, por el caminín Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruga, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que la bruga, caramba, van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabajo, vamos a casarla Con un beso y un garabajo, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos ¡Viva el tapón! 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 ¡Viva el tapón!